XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21875 Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Legislativo y al Judicial asuman medidas de austeridad para que pueda concretar sus propuestas de campaña El Tren Maya será construido bajo una asociación pública o privada, adelantó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador El 20 de agosto se pondrá en marcha el Plan B para ejecutar la segunda etapa del programa de reactivación económica de Tabasco, anunció Nacional Financiera El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, dijo a ver positivo que se revisen los contratos de los trabajadores del gobierno federal para la aplicación de medidas de austeridad en la administración de López Obrador Alrededor de 300 aviadores mantienen los diputados locales en Tabasco Reviraron los sindicatos del Congreso al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Luego que este afirmó que hay 150 trabajadores sin ninguna función La diputada electa Katia Ornelas aseguró que se revisarán los 150 casos de sindicalizados sin funciones en el Congreso del Estado respetando sus derechos laborales Ya no debe haber más contratación de personal en el Congreso, hay que hacer útiles a los sindicalizados consideró a su vez la diputada Gloria Herrera Tabasco está en rezago en el tema de gobierno abierto, señalaron asociaciones civiles durante la presentación del foro 2018 en la materia La marca del PRI se agotó, expuso Georgina Trujillo al reaparecer en los escenarios públicos Después de septiembre iniciará el proceso de renovación de la dirigencia estatal, señaló el presidente del partido, Pedro Gutiérrez El diputado electo Gerald Washington fue elegido como el próximo coordinador de la bancada PRI en el Congreso local Ayer, previo a la elección del coordinador de la bancada, el diputado electo Nicolás Bellicia manifestó que no le quitaba el sueño si era elegido o no para ese cargo Después que se designó al coordinador parlamentario, Bellicia publicó un Twitter en el que refiere que la refundación del PRI va más allá de diálogos entre cuates El exdirigente perredista Candelario Pérez tuvo responsabilidad en los malos resultados del partido en el pasado proceso electoral Sostuvo la diputada federal Araceli Madrigal tras apuntarse para dirigir a su partido Como irrelevantes calificó Juan Manuel Fosil las opiniones de quienes hacen ver que es el senador electo que menos votos obtuvo a su favor Fosil Pérez incisió en que no fue un error y en alianza con el PAN en Tabasco se aportaron votos sostuvo Que desistan de su aspiración de dirigir al PAN porque no son los idóneos, le rogó Juan José Rodríguez Prats a cuatro aspirantes durante el Consejo Nacional de su partido Hoy iniciarán formalmente el proceso de entrega-recepción en el municipio de Centro, anunció el alcalde electo Evaristo Hernández No quedará ni un ambulante en los alrededores del nuevo Pino Suárez, prometió además Evaristo Dispuesto a ser reubicados se dijeron ambulantes de la zona del mercado Pino Suárez y alrededores del centro de Villahermosa Siempre que la autoridad municipal les dé buenas opciones Como novia de rancho los dejó el gobierno municipal, dijeron los comerciantes del primer cuadro de la ciudad luego del anuncio de que ya no se concluirá la última etapa de rescate del centro histórico Habitantes de Tamulté de las Sabanas acusaron que por las obras que realizó la Conagua en el río González, la zona indígena padece de inundaciones Una irresponsabilidad es que la autoridad municipal haya dejado una semana sin policías a Cunduacán, siendo que enfrenta altos índices de robo y extorsión, advirtió Observatorio Ciudadano Policías de Cunduacán denunciaron que la Dirección de Seguridad Pública les limita el número de balas y que las pistolas que emplean están inservibles, amén que no les han renovado el permiso de portación de armas En tanto, los empleados de la Fiscalía Estatal levantaron la protesta que mantuvieron a las afueras de la institución al recibir parte del pago que reclamaban Tabasco fue ayer sede de la reunión regional zona sureste de las Unidades Especializadas del Combate al Secuestro Arribaron a la entidad de elementos de la PGR para colaborar en la investigación de las fosas clandestinas de Paraíso Dos personas sin vida fueron localizadas ayer en diferentes puntos de Villahermosa, una de ellas al parecer fue ejecutada Un sujeto acusado de homicidio fue detenido en Yucatán y trasladado a Tabasco es el segundo implicado en un hecho ocurrido en Villahermosa Unos 200.000 maestros del CENTE quieren que el Bester Gordillo regrese a la dirección del sindicato según Ricardo Aguilar Gordillo quien pertenece al gremio El Bester Gordillo solicitó un amparo contra cualquier nueva orden de aprehensión librada en su contra por un juez del sistema oral acusatorio José Rodríguez Prats dijo a ver grave que López Obrador envíe como coordinadores estatales a excandidatos a la gubernatura Sobre todo donde será oposición consideró que habrá choque de poderes Vanessa Rubio narró cómo vivió José Antonio Mitz su derrota del primero de julio Mancera fue uno de los promotores del acoso político a su persona aseguró Marcelo Ebrard Aquí están los deportes Memo Vázquez renunció a la dirección técnica del Veracruz Equipo de primera dimisión Irving Lozano fue incluido en el equipo ideal de la Liga de Holanda En la Copa MX León contra Mineros de Zacatecas, Chivas, Oaxaca, Veracruz, América, Puebla, Monterrey Tampico, Madero contra el Nicax en las mayores ayer Los Yankees cajeron en la serie del Subway 8 Carras o 5 Deja el 2-5 por 3 Arizona Los Dodgers cayeron ante San Francisco 5 Carras por 2 Y malas noticias para los Yankees Sisi Zabatia a la lista de lesionados Para hoy en la Liga Mexicana de Béisbol Tabasco en Puebla, Campeche en Oaxaca, Monclova en Durango Dos laderos en Laguna, Quintana Roo en México, Yucatán en León Aguascalientes en Monterrey, Saltillo en Tijuana Paola Longorio con paso triunfal en Costa Rica Se apuntó otra victoria el derrotor a la coreana James Young-Seok Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Breves del Telereportaje De Sevilla Zurita Telereportaje 60 años Septiembre 22 Son cotas que piden las sociedades de padres de familia, por eso le pedía yo que me aclarara La señora Leticia me manifestó que está de acuerdo en dar su cooperación Bueno, pero vamos a aclarar, si es que se lo pedían como colegiatura o si es una copa que fijó la sociedad de padres de familia Porque no le vamos a echar un muerto al director si él no tiene ninguna culpa Es que a veces quieren confundir colegiaturas con cooperaciones de sociedades de padres de familia Se reúnen las sociedades, muchas veces los padres de familia no van y después se quejan de que les apliquen las decisiones que se tomaron Y deben ir a las sesiones de padres de familia para que cuando no estén de acuerdo manifestarlo Sí señor, nada más que esta señora es su única idea, primera vez que iba a entrar Eh, no es que si usted hace un ratito que toda su familia ha estudiado allí Toda su familia ha estudiado allí Entonces ya conocí el trámite, ¿no? Es todo señor Desde Huibanguillo, el doctor Guzmán Telereportaje